Vamos a comenzar, pero recuerden, recuerden que yo no quiero estar aquí, que yo estoy en contra de mi voluntad, que estoy aquí porque me lo ha pedido el artista, y ustedes saben lo mal que terminó la última vez que hicimos este video, ¿entienden? Y ahora va a tener que salir, bien, esto tiene que dar de show, habiendo dicho todo esto, ya nuestra estrella está lista. Me lo vienes, 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 nena, yo no sé cómo decírtelo, te ves bien, pero detrás de la barra, ok. Mira, nena, Dios mío, mira, es que siempre esta nena hace lo mismo, porque es tremenda preguntar, nena, quédate ahí, detrás de la barra, Dios mío, mira, se lo tienes que decir con esta actitud, para que ella entienda bien. Perdone, pero la que da las instrucciones aquí, soy yo. ¿De qué te ríes? ¿Qué? No, no me regañé frente a la señora directora. Mira, frente a la señora directora. Sí. Voy a repetirlo de nuevo, los extras no pueden hablar. ¿Y pa' qué tengo la boca? Para mantenerla cerrada. Ok. Exacto, mira, Mauricio, es como los cuernos que tú tienes, que tú los tienes, pero tú los tienes que usar. ¡Oh! Completamente innecesario. No saludar. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas carretera de campo en año de elecciones, y que venga el municipio y te rellene el boquete como un prea cabrón. ¿Podrían callarse? ¿Quieren verlo caliente? ¿Podrían callarse, por favor? ¿Podrían callarse? ¿Cállense? Tranquilo, que nunca se dan, estos en 10 años nunca se han metido un puño, son dos zánganos, todo pobo. Silencio, por favor. Mira, caballito. Permiso, ¿qué usted hace? Ah, no, 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 un momentito, si me das un minutito con Jay, mira, esto es bien sencillo, mira, esto es bien sencillo, mira, yo tengo unas líneas buenas, buenas, buenas para tu próxima canción y eso, tú me avisas, te escribo, te escribo, te escribo, te escribo un libro de moraleja, te puedo dar dos o tres cositas, ¿entiendes? Para que tú me digas, mira, mira, escuchate, esta es una línea, ahí está, tachón, estoy como paleta de chicle, primero me chupa y después me muerde, ¿entiendes? ¿Viste? Una canción tuya, yo tirando una línea, ya se calía, ya, 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 ya. Por ciento y todo eso. ¡Claro, claro, entiendes! Me avisa, estoy allí. Les recuerdo a los extras que no pueden hablar con mi artista. Una línea, una línea. No, ni una línea, quiero recordarles que yo no quiero estar aquí, que yo estoy en contra de mi voluntad y que yo estoy aquí porque me lo ha pedido el artista. Está bien, está bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a grabar este video y este video va a salir en el show, en el show que va a salir en el show liceo. Bien, vamos a empezar en tres, dos, uno. Pero, 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 ¿puedo ir al baño? Pero, no. Pero yo, no, no. No, voy a empezar ahora, no. Pero señora Carmela, tengo que ir. Mire ya, ¿cómo usted se llama? Bueno, yo no me llamo, a mí, tú eres la de las salchichas. ¿Cómo usted se llama? Yo no me llamo, a mí me llaman. ¿Cómo lo llaman? Bueno, dependiendo, cuando Linda está molesta me dice, mire jovencito, caballerito, venga para acá. Pero cuando Linda está calientita me dice, Charlie, Charlie, se ponen unos panties. Mira, eso, las nalgas parecen caníbales que se los traen. Y entonces, a mí me gusta, a mí me gusta ver el He-Man, a mí me gusta ver el He-Man. Yo veo el He-Man. Entonces, ella me dice, eh, mira, ¿quieres que comas el esqueletón? Y es para todo el regreso. Mira, Carlos, es en serio que te pones a decir, vine, salte del medio que estoy hablando con mi marido. Es en serio. Y no, no tienes que estar contando nuestras cosas, nene. Ok. Se llama Carlos. Pues Carlos, salgase del medio. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Qué fue eso ahí? No me le hable estrujado al nene. Le recuerdo que yo soy su esposa y la única que le hable estrujado a él, soy yo. Pues dígale a él que se salga del medio ahora. Carlos, salte del medio ahora. Mire, yo les voy a decir esto en inglés, para que me entiendan. These people pay money, ¿ok? Pay money to be healed. So, so, be healed. ¿Ok? En español esta gente me está pagando un montón de chavos por usar esta baja. Así que compórtense. Y les voy a decir una cosa a ustedes, los artistas, la directora. Yo fui Miss Bartender 2021. Y desde ese concurso para acá, ay bendito, a mí me han llovió los castings, porque yo soy actora también. Entonces quería aprovechar para... Mire, permiso. Váyase, me voy. Váyase ahora, que tengo que empezar a cantar. Retailer. Dale, retailer, ok. Bien, estas son las instrucciones. Yo solamente necesito al artista cantando aquí enfrente. Y a ustedes los necesito sentados. 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 Simplemente en la barra. Es lo único que necesito. ¿Entendido? Bien. Bien. Ok. Que la pasen bien. Que la pasen bien. Corriendo cámara. En tres, dos, uno. Acción. Si algún día me quieres volver. No, 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 no. Paren. Paren, paren. Paren, paren. Corten. Corten. Miren, mi gente. Perdóname, Jay. No, no, no. Mi gente, no pueden ser tan exagerados. Ah, de verdad. De verdad. No puede ser tan exagerado usted. Ve, 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 pero perece. Pero es un momentito. Pero, ¿es en serio que ella va a seguir? O sea, yo, Dios mío, dame un Bray, Jay Wheeler. ¿Tú no ves que estoy aquí conversando? Este siempre en el medio. Porque él es el artista. Pero perece un momentito. Lo que pasa es que yo te dije ahorita, y te advertí, que no me le podías hablar así al nene. Y te la dejé pasar. Espérate un momento. Cállate tú también. O sea, te la dejé pasar. Pero esta es la primera advertencia. No, no. Esta es la segunda. Nene, porque la primera se la dejé pasar. Ok. Va una. Va una. Bien. Solo contrólenlo. Sí. Contrólate, Carlos. Y que lo pasen bien. Como si estuvieran en una barra. Estaba rey. Si estuvieran en una barra. Bien. Bien. Entonces, permiso. ¿Qué hace usted? Ahí. Caballero. 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 ¿Qué hace usted? Caballero. ¿Qué hace usted? Bueno, yo estoy haciendo lo que yo hago en las barras cuando llego. Yo conecto una jeva y entonces me voy a una esquina. Mire. Él está actuando. En verdad. En honor a la verdad. Él hace eso todo el tiempo. Él va a la baja a eso. No es mal. Yo estaba descomportando. Pues no es mal. Pues no. En este video usted no va a hacer eso. En este video usted si quiere puede conversar. Usted puede bailar. Usted se puede sentar. Pero eso no lo puede hacer aquí en mi video. Bien. Mi señora directora, explíqueme en detalle qué es lo que yo tengo que hacer. Porque en los videos que yo hago. Papá. Mira, los videos que yo hago, que son caseros, en casa, casi siempre estoy esnú, ¿verdad? Y estoy con una jeva, ¿verdad? Pero si usted necesita que de repente alguien se quita la ropa, yo lo hago barato. Y si me consigue una jeva, viene como... ¡Está chugada! ¡Sabi! ¡Hello! Te dije ya que te tienes que comportar o te vas. O sea, mi cuerpo es suyo, directora. No, no, es que... Para lo que necesita el video. No, no hace falta. Ok. Váyase a su sitio. Vente para acá. ¡Vamos a comenzar! Corriendo cámara. Tres, dos, uno, acción. Bien. Si algún día me quieres volver, a ver. ¡Corte! 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 ¿Qué es eso? Estoy haciendo una protesta. Pero es que usted no puede protestar aquí en este video. Claro que sí. Estoy aprovechando. Esto lo va a ver un montón de gente para que todo el mundo sepa mi verdad. De hecho, tengo la seccional de Ato Rey vestido de pinocho frente al tribunal. Porque un juez tío que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casas. Tengo la luz. Betty. ¿Está bien, ya? Mauricio. Mamau. Tú no puedes estar sacando letreros en medio de un video. Hello. Ok. Eh, eh, Betty. Ah. Usted tampoco puede sacar ningún cartel. ¿De dónde salió esto? Yo no. Ok. Bien. ¡Pikachu! Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok. Tres, dos, uno, acción. Acción. Bien, ahora sí sale. ¡Corte! 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 ¿Qué usted hace? Bueno, estoy, como usted dijo, calentando, entiende, con la doñita. Ya tengo el Mavi, tengo los caruchitos. Ya tú sabes, eso después viene ahí. ¡Guárdame eso ahí! Oye, hey, by the way, guárdame eso ahí, es una línea brutal para alguna canción tuya. Yo lo he usado, yo lo he usado. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Hablamos ahorita, trapa de peso. Con el peniso. Con el peniso. Con el peniso. A él no le interesan sus líneas. No, no. No. Vamos a continuar. Una línea de cita. Ok, déjame la vista ronda. Permiso, Willard. Pica, 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 chico. Yo una vez, yo una vez me fui viral. Qué bueno, me alegro. Sí, una vez me fui viral y me pusieron suero y antibióticos y en siete días estaba bien. Aguántese y siéntese. Siéntese, por favor. Siéntese y no se mueva a levantar. ¿Puedo ir al baño otra vez? No, aguántese. ¿Que no ha ido? Pues aguántese. Mira, eh, 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 eh. ¡Debo hacer el Pikachu encima! Pues aguántese. Mira, espérate, espérate, espérate. Chulita, chulita, es en serio. Dios mío, salte, nene, déjame hablar. O sea... ¡Pica, chul, cuida! De verdad. Carlos, cállate la boca. ¿Qué está pasando? O sea, ya es la primera te la dejé pasar, te lo advertí una vez. Ya es la segunda vez que te digo que al nene no me lo puedes hablar de esa manera. Está bien, va dos. Betty, va dos. La próxima le meto las manos. Ok. La próxima le meto las manos. Mamita, 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 tranquila. Nena, no me toques. Yo no te conozco bien, nena. ¿Qué haces? Pero, por favor, escúchame. Tienes que tranquilizarte. Nena, yo lo único... ¿Tú no ves cómo ella le habló a mi macho? Yo vi cómo le habló a tu macho, pero te tienes que tranquilizar. Que no me toques. Ok, no te toco. Que casi no te conozco. Está bien, pero tú sabes lo que pasa. Que es que la directora se está sintiendo un poco presionada. Pues no me importa que se despresione entonces. Porque de verdad que no voy a permitir que le siga faltando respeto a mi marido. Y la próxima vez le voy a dejar la cara de dedo. Que no me toques, nena, Dios mío. Mamita, ¿tú quieres que yo te traiga algo light? Para que tú te relajes, estés tranquila. Te traigo algo de tomar. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué te traigo? Pensándolo bien, traeme algo suave, light, como para relajarme. Bien. Un whisky doble. Dios. ¿Un whisky doble? Sí, con coco. Con coco. No, no, yo, yo, con coco no, que escopetea por la noche. ¿Qué tal? Eso le cae, macho, eso le cae bien duro. Y lo que escopetea no es coco, eso es... Mira, hay que ir para allá, nene, déjame hablar. Perdón. ¿Qué tú haces, Estai? ¿Cómo tú vas a contar algo tan íntimo de nosotros? O sea, qué vergüenza, chicos. Esas cosas no se hablan. Ok, necesito continuar. Y recuerden que yo no quiero estar... Aquí. Que yo estoy aquí en contra de mí. Voluntad. Y que yo estoy aquí porque me lo han pedido. Gracias, Jay, perdóname. Vamos a continuar corriendo cámara en 3, 2, 1, acción. ¡Pare! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, caballero? Caballero, ¿qué es eso? Bueno, este es mi celular, ¿verdad? Para que aprovechando que... ¿Verdad? Que este video se lo va a ver un montón de jevas. Pues que para que me llamen este celular. Pero con el permiso, ¿usted lo escuchó? Que yo dije que aquí no se podía anunciar nada, que no pueden haber carteles. ¡Ay, yo pensaba que era los cuernos nada más! ¿Sabes qué? Es para todos y no puede dar su número. Ok, disculpe. Disculpe, hermano. Tranquila. Gracias. Corriendo cámara en 3, 2, 1, acción. ¡Vamos! Eso es. Eso es. Bien. Eso. Bonito. Trabáramelo. Bien. ¡Pare! 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 ¿En qué hora le dije? Yo hablo español. Si no, pero yo hice lo que usted me dijo, es... ¡No me llamen! ¿Ves? ¡No! Este teléfono, no. ¿Sabes qué? Yo pienso que debemos buscar otra location para este video. ¡Ah, no, pero...! ¡A mí sí! ¡Cómo va a ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¿Qué pasó con el letrero? ¿Qué te dije? No pueden haber... Me cayó parte del diablo, bendito sea Dios, se los tiene que no pueden haber letrero. ¿De verdad? Ya me tumbó el otro, papá. Ya entonces me voy y me voy de la location y se acabó. ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Voy a dar una última oportunidad! ¡Veis! Acuérdate de la cosa con calma, te va a dar algo. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Si algún día me quieres volver a ver, me tengo que decir, yo no quiero saber... ¡Paren! 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 ¡Paren, caballero! Caballero, ¿por qué tienes un letrero? Yo no tengo un letrero en la mano. Tú dijiste en la mano y yo no tengo en la mano. ¡No, yo dije en ningún lugar y es en ningún lugar, caballero! ¡No lo dijiste hasta ahora! ¡Ya! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te decís? ¡Cácatelo todo! ¡No, no! ¡Bendito sea Dios! ¡No! ¡Ok! Yo les quiero recordar a todos ustedes que yo les quiero estar... ¡Aquí! ¡Y lo he podido hacer contra de mí! ¡Por ustedes! ¡Y qué haces todo aquí! ¡Y lo he podido! ¡Y lo he podido! ¡Y lo he podido! ¿Qué? ¡Tranquila! ¡Aquí hay! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí hay una acción! Caballos, es una línea bien buena. Párteme como taquilla de cine. ¡Mire! ¡Buena, buena! ¡Otra línea brutal! ¡Le voy a decir una cosa! Bueno, una más, una más. ¡Una más, una línea más! ¡Mira, esta es buena! ¡Quiero que me chupes como Lindbergh de atrás para adelante! ¡Caballero! ¡Me avisa! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Está bien, está allá! ¡No necesitas sus letras! ¡Mira, él tiene sus canciones! ¡¿Cómo voy a verlo yo si nunca lo voy a ver? ¡Aprovechar el guiso! Ok. ¡Me tira! ¡Betty! ¿Qué pasó? ¡Lari! A ese hombre no le importan las líneas de tus canciones ni de nada. ¡Estáte quieto ya, señor amado celestial! ¡Grito de la glorieta! ¡Bien! ¡Yolinda! ¡Yolinda! ¡Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su padre, ven, ven, ven! ¡Mire, él no quiere escuchar eso! ¡No sé cómo decírselo! ¡De verdad que ya yo me estoy cansando! ¡Y estoy alta! ¡Ahora sí es que es! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Linda, no! 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 ¿Cómo? Porque yo no veo boletos aquí. Digo, yo no puedo pagarlos. Porque un juez dijo que con 500 pesos yo sería que vivir. Ya, ya, ya. Estoy bregando. No tenemos chavos. ¿Dónde están los boletos? ¿Va a haber boletos para nosotros? Yo tengo los boletos, sí. Siempre va a haber boletos para ustedes. Bueno, pero que sea al frente, porque yo no me siento atrás. Mauricio. A ver, Mauricio. Y tenemos que ir hasta el party también. Yo no entiendo que tú haces hablando así y así yendo, amigo. Si a ti te regalan las cosas después y tú las regalas para adelante o ni bajo, las vende o algo. Oye, me gustaría a mí dos boletos. Uno para mí y uno para Julio. Pero, ¿qué Julio? Porque Julio ya me pidió una y va con su esposa, me dijo. Yo me imagino que debe haber sido otro Julio. ¿Sí? Dos. Dos boletos. Las de pantalones. Mira, hermanito, tú sabes que hay gente que pide, pega a pedir boletos para todo el mundo. Yo no. Yo quiero boletos para el amor de mi vida. Ah, eso está perfecto porque se trata de eso, del amor. Perfecto. Dame cinco. Entonces, ¿por qué? Cinco. Sí, sí. Entonces, me la sientas aparte porque así paso dos canciones con una, dos canciones con otra. Y hasta le metemos hasta el final, ¿eh, papá? ¿Lo ves? Sí. Digo, ya que estás en cachete, soy yo, Larry, de la línea. Claro, claro. Digo, si te sobran, ¿verdad? No te vayas a molestar y fobonarte y me regales dos boletitos para ir con la doñita que ya está casi convencida. Pero que sea al lado de la barra y de los baños, porque yo con dos cervezas me entro, ¿entiendes? ¿Entiendes? No, no, al lado de la barra. ¿La ven? Pero ustedes no se avergüenzan a la verdad que ustedes son bien caripelados, ¿ah? Yo no puedo creer que ustedes se atrevan a hacerle esto al artista, ¿ah? Ustedes no pueden agradecer que ya les digo que tenían, que él tenía boletos para ustedes. O sea, ¿no les da vergüenza? ¿En serio? No, no, perdónalos, de verdad. Yo no puedo creer que te hagan esto. Yo quisiera que mis boletos fueran al frente, en la primera fila. Ok. Este, uno para mí y uno para mi mejor amiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo uno para ti y yo? Carlos, ¿a ti no te gusta esa música? ¿Tú nunca bajas a ningún concierto? ¿Ah, sí? ¿O no? ¡Eh, eh, eh, no, cierto! Bueno, pues, está bueno. Entonces los ves allí, ¿no? Sí, yo los veo allí a todos ustedes. Súper. Tú también. Acuérdate de la línea, acuérdate de la línea. Sí, sí, sí. Sí, y de la canción y todo eso, ¿está bien? Tengo que decirles algo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el vídeo no grabó. ¿Eh? Que tenemos que volverlo a hacer de nuevo. ¡Suscríbete al canal!